Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer el rico insensato del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, en donde nuestro Señor Jesucristo nos avisa de la avaricia, de la ansia extrema de poseer, de tener, sin límite, sin control, la avaricia que es un pecado, un pecado y uno de los favoritos, además, del diablo. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hermanos, 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 en la fe, la avaricia, la avaricia. Uno entre la multitud, avaricioso, avaricioso, le dice a nuestro Señor Jesucristo, Di a mi hermano que parta conmigo la herencia, y nuestro Señor Jesucristo lo ve. Ve la avaricia. Ve la avaricia. Y le coge y le pone en situación de que, ¿quieres la herencia? Pues mira, un hombre rico, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Le pone en la piel de ese hombre que ha producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ¿Qué haré con todo esto? Quería más, y más, y más. Quería tirar los graneros, hacerlo más grandes, para ganar más, para tener más. Y mientras, su alma, su alma le dice, ya repósate, repósate. No tienes que hacer nada. Olvídate del mundo espiritual. Ya tenemos todo ganado en el mundo material. Bebe, regociéjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio, esta noche se acaba el mundo material para ti. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Y se lo está diciendo al que quiere partir la herencia. ¿De quién será, una vez que has pasado esta vida acumulando con avaricia todos los bienes materiales que has podido, has perdido tu alma? ¿Y ahora de quién será esto? ¿Va a ser de otro como tú, que también quiere trabajar en la avaricia y perder el alma? ¿O va a ser otro como tú, que es avaro, pero para gastarlo? Y así en un ciclo sin fin, hasta que tu estirpe se destruya. Eso le dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué profundo y qué brutal lo que le dice. Ese camino que quieres empezar, partiendo la herencia con tu hermano, te lleva de las dos formas a perder el alma. Porque las dos tienen avaricia. Una es trabajar sin límite para tener más, más, más y más. Y la otra es gastar, gastar, gastar. Lo que los muchos bienes que heredas, para muchos años tienes alma, repósate como bebe y regocijate. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En shock se tuvo que quedar el de la multitud que le dijo que parta conmigo la herencia. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo vuelve a repetir. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia. Que no dice que no tengamos que tener los bienes necesarios. Eso lo dice el pan nuestro de cada día. Danosle hoy. Necesitamos lo mínimo. Pero, ¿hasta dónde necesitamos? Vamos a leer de Mateo. De Mateo. Si alguno quiere venir en posee a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga a mí. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la llamará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es la medida de nuestro Señor Jesucristo donde se tiene que parar el hombre con los bienes materiales. Es cuando se empieza a perder su alma. Cuando empieza a perder su alma. La heredad de un hombre rico habría producido mucho, pero quería más. Ese es el momento en el que ya no es suficiente nada. Y cuando empiezas a perder el alma. Cuando empiezas a perder la dimensión espiritual. Ese es el momento en el que tienes que parar en el mundo material. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Séneca, en sus cartas al Uquilio, hablaba de la medida de la riqueza. Y decía que nunca menos de lo necesario y nunca más de lo suficiente. Pero claro, Séneca no llegaba a definir qué es lo suficiente. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo está diciendo. Lo suficiente es justo el instante en el que empiezas a perder tu alma. Y esa es la medida de la riqueza para nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense qué enseñanza tan brutal. Que además, más allá de ser suficiente, lo que le dice al de la multitud es que vas a perder tu alma tú y todos los que te sigan. Porque has sembrado la semilla de la avaricia. Y el heredero que tenga esa avaricia va a seguir así y perdiendo su alma una y otra vez. Y el heredero que no trabaje va a dedicarse a gastar la herencia también perdiendo su alma. Y nos remitimos a este antiquísimo refrán castellano que dice, guarda el avaro su dinero para que lo derroche el heredero. De cualquiera de las dos formas, le dice nuestro Señor Jesucristo al de la multitud, de cualquiera de las dos formas, si eres un heredero derrochador, avaro, vas a perder tu alma. Y si eres un heredero trabajador, pero avaro, que no te conformas con nada, vas a perder tu alma. Y cuando pierdas tu alma, que te llamen y te digan, necio, esta noche vienen a por ti, a por tu alma. ¿De quién será? ¿De otro heredero derrochador? ¿De otro heredero avaricioso? Y así sucesivamente. Fíjense qué brutal lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué situación. Claro, es una revelación. Es una revelación. Es lo que, el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo es tan profundo. Es la palabra, es que es la palabra de Dios, hermanos, hermanas, en la fe. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico, para con Dios. Poner el corazón en el tesoro del Espíritu, no en el tesoro material. Ese es el momento en el que es suficiente el mundo material. El momento en el que empiezas a poner el corazón en el mundo material. Eso que no sabía definir Seneca, nunca menos de lo suficiente, o sea, nunca menos de lo necesario, nunca más de lo suficiente. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo precisa totalmente. Lo suficiente en el mundo material para cada uno. Que eso no significa que alguien pueda ser inmensamente rico y siga siendo alguien totalmente espiritual. Que no haya perdido ni un nápice de su dimensión espiritual y de su alma. Eso depende de cada persona. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque nuestro Señor Jesucristo cuando habla de ricos habla de la avaricia. De los ricos que han pasado esa línea de lo suficiente. Que han empezado a perder su alma. Por eso la avaricia es un pecado. Porque nos ata a la materia y nos hace perder el alma. Nunca menos de lo necesario. Nunca más de lo suficiente. Sabia, sabias, sabia medida de la riqueza de Seneca. Pero mucho más sabia. Definir lo suficiente. Es la frontera entre el mundo espiritual y material. Nunca el mundo material debe estar por delante del mundo espiritual. Bellísimo lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe que nos ha enviado. ¿Quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? El que tiene poco envidia en la herencia del hermano. Que fíjense lo que le hace nuestro Señor Jesucristo. Le pone en la situación de tener toda la herencia y ser un avaro trabajador que pierde su alma. O la otra situación, ser un heredero derruchador. Y así sucesivamente con todos los, con todas las situaciones y con todos los herederos. Todos pierden el alma. Y el que tiene mucho sin compartir pierde la oportunidad de ayudar al hermano necesitado. Las dos caras de la moneda. Las dos pierden el alma. Nos dice aquí también nuestro hermano en la fe. Cuidado con la avaricia. Cuidado con la avaricia. Pecado capital representado por una loba. Cuando vean un cuadro en cualquier iglesia y vean un león, una loba, una pantera. Son la soberbia, la avaricia y la lujuria. La avaricia es la loba. La lujuria es la pantera y la soberbia es el león. Cuidado con la avaricia. Uno de los pecados favoritos del diablo. Uno de los pecados que le dio, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Arrodíllate ante mí y todo lo que ves será tuyo. Le tentó con la avaricia también a nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con la avaricia. Tanto a ricos como a pobres. A los ricos porque ser el más rico del cementerio no asegura la vida eterna. Obvio. Si para ser el más rico del cementerio, tu medida de la riqueza ha ido más allá de lo suficiente en la que has empezado a perder el alma, es obvio. No es que no tengas asegurada la vida eterna, es que has perdido tu alma. Y a los pobres también. Porque se lo dice nuestro Señor Jesucristo a ese de la multitud. Si te conviertes en rico heredero, avaro, perderás tu alma. Y si te conviertes en heredero derrochador, que tiene de todo y le dice a su alma que se regocije, bebe y tal, también perderás tu alma. Porque va a ser lo suficiente, va a ser más de lo suficiente en los dos casos. Siendo rico avaro y siendo heredero derrochador. Porque vas a poner tu corazón en el tesoro material, no en el tesoro espiritual. Cristo nos encarga de repartir los bienes materiales entre ricos y pobres. Porque los bienes materiales pueden ser instrumentos tanto del bien como del mal. Claro, depende de la medida. Nunca menos de lo necesario. Nunca más de lo suficiente. Séneca. ¿Y qué es lo suficiente? Cuando empiezas a perder tu alma. Nuestro Señor Jesucristo. Se puede ser pobre material y espiritual a la vez. Claro. Tenerlo justo pero ser envidioso de quien tiene y conseguir me agajas por medio del engaño e incluso del asesinato. Sí, claro. Ser pobre material no asegura riqueza espiritual. Por supuesto que no. Nunca menos de lo necesario. Pero si un milímetro más adelante, ni más de lo suficiente, un milímetro más adelante, empiezas a perder tu alma. O incluso empiezas a perder tu alma en lo necesario o en menos lo necesario. Ser pobre material no asegura la riqueza espiritual. Y también un rico material puede ser lo espiritual. Creando buen empleo, educando cristianamente a las comunidades, mediante fundaciones, donaciones. Claro. La medida. Nunca menos necesario. Nunca más de lo suficiente en el que empezamos a perder el alma. Si hay alguien que es inmensamente rico, pero es que no es avaro. No ha perdido su alma. Sigue manteniendo su espíritu. Sigue reconociendo a Dios. Dice, pues yo voy a utilizar mis bienes materiales para engrandecer a Dios. Para dar para conocer la palabra, para llegar a más gente, mediante fundaciones, donaciones, trabajo. No tiene el corazón puesto en el tesoro material, sino en lo espiritual. Es menos de lo suficiente. Lo suficiente para empezar a perder el alma. Ese es un rico material que puede ser rico espiritual, como bien dice nuestro hermano en la fe. Cuidado con ensalzar al pobre material porque también puede ser preso de la avaricia. Cuidado porque esto es perverso. Esto es perverso también. Nuestro señor José Cristo, cuando se refiere a pobres, son los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Cristo. Claro, porque buscan la riqueza espiritual. Hay nuevos ricos que vienen de pobres y que son más avariciosos que los ricos de toda la vida. Solo hay que mirar el ejemplo de los países que han vivido revoluciones comunistas. Esprópiese asesinatos para tener algo material. Pues es que es normal. Todo el comunismo es un sistema material. No existe la dimensión espiritual. No existe la dimensión espiritual del hombre. Lo niegan. Claro, esta gente no conoce la medida. La medida de Seneca y de nuestro señor Jesucristo. No la conocen. Creen que el mundo es solo material. Fíjense. Están perdidos. Es que han perdido su alma antes de empezar. La avaricia se da en ricos y en pobres. Es peligrosísima. Y pecado capital. Y juguete del diablo. ¿A cuántas almas ha llevado el diablo por la avaricia? Cultivemos las riquezas del espíritu en primer lugar. Y no leeremos los bienes materiales del rico. Ni despreciemos la humildad de vida del pobre. Esto es la envidia. La envidia es anhelar las cosas de los demás. Pero además irracionalmente. La envidia no come. Primero los bienes espirituales. Que están dentro de nosotros. Que tenemos que transformarlos. Transformarnos. Transformarnos en el camino. Poco a poco. Para convertirnos en hijos de Dios. Respetemos a ambos. A ricos y pobres. Y trabajemos el espíritu. Deseando que se haga la voluntad de Dios. Y esas riquezas del espíritu. Se irán reflejando en el mundo material. Como la divina providencia determine. Caminando hacia la vida eterna. A ricos y pobres. Juntos como hermanos en Cristo. Todo, 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 nace del espíritu. Es algo, es una ley. Tenemos que entenderlo. Somos seres espirituales en un mundo material. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice al de la multitud. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre es un milagro material para que el espíritu, el alma, busque a Dios. A través de la palabra, a través del camino que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Que el hombre, esa semilla que arroja a Dios a la tierra. Florezca. Y se convierta en el Hijo de Dios. En el hermano pequeño de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los bienes que posea. Estén en esa medida. Nunca menos de lo necesario. Nunca más de lo suficiente. El momento en el que empezamos a perder el alma. Ese es el momento suficiente. Hermanos, hermanas en la fe. Que Dios les bendiga. Que Dios les proteja. Y leamos y releamos y reflexionemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque la profundidad de su mensaje. La eternidad de su mensaje. La intemporalidad de su mensaje. Nos va a iluminar siempre. Amén.